Carnaval Mejor que yo, no, no, no lo ves, acá estoy, loca, 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 me siento una loba, aú, calor, me quemo la cola, pero ya más estoy, mucho que se llama acidez No hay nadie mejor que yo, no, no, no lo ves, acá estoy, soy tan beautiful, tienen que creerme, soy tan beautiful, es tan beautiful, no la ves ¿Cómo no te van a ver, mordo, miráte? Se la ve, se la ve ¿Se me ve? Se me ve Se te re viene de lejos Chicos, les voy a decir una palabra, carnestol ¿Cómo? Carnestolenda Carnestol Liz, si te viene algo con carnestol Un remedio Leo, ¿no? Humberto Remedios Carnestol Carnestol En el idioma Carrilche Ay, Carrilche Es carnaval Ay, el carnestol Carnaval donde todas las travestis viejas de los años 70, 80, hablaban en Carrilche, ya lo expliqué una vez Que, bueno, cambiaban las últimas sílabas para que no las, la policía no las, no las entiendan Las que estaban presas hablaban en un dialecto distinto, cambiando de la última palabra, la última sílaba En vez, por ejemplo, concha La cha de concha, le poníamos el, adelante, pero con il, la chil con Y así iba a ser, la chil con ibas cambiando Se daba vuelta, no es fácil para que vos lo entiendas fácil No, no es fácil, a mí me costó, a mí me costó, me lo enseñó la Gaby Gers hace muchos años Y me lo enseñó, qué sé yo, qué chilma, qué macho La O de macho empieza con chil Travesti, chil traves Hay palabras, hay palabras, hay palabras que, bueno, que son específicas y no tienen Carnestol, la Cidilcri, el Sodalcri, la Cadulcri ¿Por qué la Cadulcri? ¿La Cadulcri? ¿La Cadulcri? Porque inventó la Cadulcri Es muy linda el nombre Cadulcri La peluca estamos diciendo la Cadulcri Claro, como quien inventó Carnestol Carnestol Otorrino Laringólogo, ¿cómo se dice? Otorrino Laringólogo, Gil Otorrina No, pero es muy Gil No, 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 no le desbola Me está molestando ¿Cuándo? ¿Atra vez te venía el Otorrino Laringólogo? ¿Lingólogo? Nunca ¿Para qué quiere esa palabra? Apenas médico, listo Bueno, aquí voy En los años ochenta y cinco Entre ochenta y ochenta y cinco Ya sabemos En los años ochenta y cinco hubo un solo ¿Cómo, cómo? Porque dijiste en los años ochenta y cinco hubo un solo Dejen de molestarla Los años ochenta No, yo soy malo Entre los En los años ochenta Vamos, ahí te gustó En los años ochenta La verdad que estaba muy difícil vestirse de mujer Entonces era por los edictos Por todo eso que después se Se terminó, se drogó todo en el año noventa y seis Entonces Carnaval Era el puto Explotaba en vida Claro, era el su momento El puto era explotado El puto explotaba en vida Era su momento Preparaba todo el año Había dos grupos Estaba el grupo finísimo Que era el grupo de Villa Urquiza Donde realmente existía el vestuarista de Nelly Dalovato Que se llamaba la Michael Que preparaba todos los vestuarios Entonces se ponían Se reunían todas Este año vamos todas en rosa Y todos los travestis iban en rosa Y el año que viene vamos todas en plata y turquesa Y era un gastadero de guita tremendo Pero que hermosura para el traba Iba a buscar la seda Iba a buscarse los zapatos La cadulca En realidad iban a buscar el chongo Al corzo Claro, en realidad El motivo de verse re lindas Era ir a buscar el chongo Esas comparsas eran bárbaras Porque se gastaban plata en pluma 300 faizanes para una espaldar Tremendo, tremendo Y la verdad que también las chicas trans En esa época vivían medio ocultándose de la policía Si bien estaban todas operadas Andaban con ropas sueltas Y vestidas de varones Porque te veían vestida de mujer Adentro, adentro, adentro No se le acorde a vestir a tu género Claro, no podía Nada, nada, nada Tenías, por ejemplo Tenían todas hechas la cola con silicona Apenas pecho Las caras recontratocadas Pero estaban vestidas siempre con ropas sueltas Que no se le note Que no se le marque a nadie ¿Por qué? Por los edictos policiales Que si te veían vestido de mujer Te llevaban presa Pero bueno, en el año 96 Todo eso terminó Y salimos todas a la calle Bueno, esto era en Villa Urquiza Que era muy fino Iban con orquesta Iban caminando por las calles No estamos hablando de hace 40 años atrás En el año 85 En el año 85 ¿Hace 40 años ya era 80? Sí, más o menos Yo no sé Yo no había nacido Igual tampoco es tanto ¿Qué no vas a nacer, Humberto? Yo no había nacido Pero no es tanto, digo Para una historia De una determinada comunidad No es tanto No, no, no es mucho Pero bueno Después del año 85 Después cuando se instaló La democracia ¿Cuánto tiene? ¿40 años? Sí, más o menos Más o menos Bueno, en esa época Bueno, era difícil todavía Porque veníamos con resabios Todavía del proceso Por más sentada en democracia Terminá La botuda de Lizzie está contando Terminá Terminá Terminá, eh Bueno Pero había otro grupo Que era el grupo de Dock Suit Que era el grupo Los Dandys de Dock Suit Que ese ya no era tan fino Como el de Villa Urquiza Callate, Humberto No me distraigas Sí ¿Sabes que yo me distraigo fácil? Te distraes Bueno Entonces en Dock Suit Estaba el grupo Los Dandys de Dock Suit Los Dandys de Dock Suit La verdad que se ponían Lo que tenían El tema era salir montada De como sea Bikini, una pluma Lo que sea Y a ese grupo Un día fui yo A comar No, fui desmontado Fui de muy putito Me fui a la comparsa Acompañando a la Gaby Gert Y a la Dani La Dani fue la que me enseñó A hacer los cuerpos Los cuerpos con goma espuma Divinos Con tres capas Con tres o cuatro capas De goma espuma En cada cadera Y cola y teta Y la teta se hacía Con Coca-Cola Con la botella de Coca-Cola De la primera de dos litros ¿Qué te hacías? Las tetas Las tetas Las tetas Que eran ¿Viste acordar la coca Que venía a la base redonda Sobre una base de negra Apoyada? Sí Bueno, esas eran ideales Para hacer las tetas Porque sacabas Le sacabas La parte de abajo negra Y esa teta La parte de abajo Que era redondeada La cortabas Como si fuera una bota Y la forrabas Con tela de encaje Y tenías una teta divina ¿Por nunca esto? No Ella es muy nueva Ella es muy tini No, estaba Pero era de los mimosos De Bursac Con al piste Se hacían cortitos La teta con mijo Con mijo La teta con mijo Los pajaritos Los pajaritos Que te comían de las tetas Agua y aceite Globo Dicieron que era La misma contextura De la teta real De una mujer Claro El mijo El agua con aceite Y todo eso La historia que fuimos todos La Gaby La Laisa En ese momento Y yo Fuimos Yo las fui acompañando Tipo el puto Lleva bolso Iba detrás de ellas Entonces iban zambando Las dos en conchero La Laisa y la Dani Los bombos Era pobre Había dos o tres bombos Y no había orquesta No había instrumentos de aire Ni nada por el estilo Entonces iban zambando Las dos Entonces dice la Dani Me quedé acá No sé qué me pasó Ahí se enganchó el taco Se enganchó el taco En el lado King Y tuvimos que tirarnos Las tres Ellas dos en conchero En el medio del lado King A sacar el zapato Y la Dani estaba como loca Porque no tenía Cómo ir caminando Hidalgamente por la calle Estaba esperando ese momento Ese momento tan soñado Hasta que una vecina De un costado La ven ese problema Nena Le dice Nena vení Que mi marido zapatero Le dice Entonces entramos A las tres Ellas dos en conchero Y yo atrás De puto lleva bolso Y yo llevaba el bolsito Con los maquillajes Por si había que retocarlo Viste que el puto chile Se le ve la barba Entonces Íbamos a las dos Entramos a un pasillo Muy 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 largo Derecho de esas casas Chorizo largas 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 Y estaba el marido De esta señora Que era un gordo Que estaba en musculosa Y delantal de cuero Y vení Vení que te lo arreglo Le dijo Y el tipo arreglándole el taco A la Dani Que se le había todo roto De ahí nos fuimos caminando Se tuvo que sacar una foto Con la Kodak Entonces sacaron todas fotos ahí Todo divino Y de ahí nos tomamos Tres o cuatro mates Salimos a la calle Salimos a la calle Fuimos casi corriendo A buscar a Ya habían llegado A donde era El escenario Entonces ¿Qué le pasa a la Dani? Estaba muy linda Y viene un chongo Y dice Qué linda teta Le dice Tenían las tetas Coca-Cola La teta Coca-Cola La teta Coca-Cola Y la Dani le dice En un momento Entonces el chongo le dice Te puedo tocar Coca-Cola Entonces le dice ella La contestación muy general Que se hacía Cuando tenías la teta Coca-Cola Ay estoy recién operada Le dice No Sin duda Ay estoy recién operada No me toques Bueno dale un poquito Y el chongo querido Que era una teta Decía No se creía Que era cualquier cosa La Dani La hacen subir Al escenario Toda divina Y el chongo Qué lindo pelo Le hace Y va y no le saca La peluca La Liza la atajó Se la puso de nuevo Y le quedó El peliquillo Mónica Gutiérrez Nada En un momento La fiesta continuó Hubo un concurso de belleza La Dani no ganó nada Porque estaba ya Estaba desarmada El tacón medio roto Desproducida Y casi en barba Que yo no le llegué a dar Nada de lo que le había pensado dar De maquillaje Y bueno En un momento El chongo la estaba esperando ¿Y qué hizo? Se lo empezó a transar Delante de todas Y se lo llevó Atrás del escenario Y se lo garchó Pero son historias de carnaval Que me van a seguir contando Y yo las voy a seguir trayendo acá Me encantan Y me van a seguir dando Carnestol Carnestol Muy bien Muy bien Para hoy traje un tema Maravilloso A ver cuál es Ciudad de Maravillosa Ah sí De la señora Daniela Mercury Maravillosa Ciudad de Canto Inés Ciudad de Maravillosa Hola Hasta la una La Negra Pop